¿Cómo has podido hablar tan mal de mí? Si mis manos te ofrecí, si yo entero fui de ti. Caramba, qué sorpresa tenerlo aquí, doctor Luciano. Quiero verlo porque quiero hablar de hombre a hombre. Bien, usted dirá, toma el ciento. No, no, no. Lo que voy a decirle, se lo voy a decir de pie. Abril Santaella tuvo un pasado, y ese pasado fui yo. Por razones que no vienen al caso contarlas, nuestra relación no pudo llegar a un feliz término. Pero aquello que lo impidió ya no existe. Y mi propósito es casarme con Abril. Yo voy a casarme con Abril Santaella. Y nada, ni nadie, me lo va a impedir. ¿A casarse con Abril Santaella? Exactamente. Caramba, si lo consigue, lo felicito sinceramente. Hay que ver que hombres como usted lo reconsiguen todos los días. Mire, ya no vine aquí a escuchar ironías. Vine para que lo sepa. Para que entienda en qué terreno se está metiendo. Usted podrá salir con ella a hacerse muchas ilusiones. Pero no pierda su tiempo, amigo. Abril va a volver conmigo. ¿Ah, sí? No le digo yo, usted es un hombre muy seguro de usted mismo, ¿no? Tómelo como quiera. Pero pregúntele, Abril, pregúntele cuántas fueron las veces que se fue y cuántas las que regresó. Pregúntele cómo fue ese regreso. Bueno, usted lo debe saber muy bien. Hay mujeres que se van, hacen otra vida. Pero que al final nos pertenecen. Está ahí. Ay, qué preciosidad, Leonardito. Qué preciosidad. Mira, parece un ángel. Yo diría que está lista para uno de los personajes de Fleming. Una de las chicas de Jane Bond. ¿De qué me estás hablando, bellita? Bueno, de tu novia. Está ahí. ¿Abril? ¿Sí? Pero ¿y por qué no la haces pasar? Ay, sí, es verdad, no me había dado cuenta. Anda, pues. ¿Puedo? Pues, naturalmente. Bueno, yo me voy por la retaguardia porque aquí sobro. Hola. Uf, tengo cáncer. Siéntate, ¿quieres? Bueno, has tenido mucho trabajo. Sí, bastante. Hasta tuvo un desafío a muerte para que veas cómo es esta profesión. ¿Cómo que un desafío a muerte? Sí. Vino alguien por aquí con pinzas. Tenazas, escarpelos. Ni desafiándome a muerte por una mujer. No me dirás que estuvo aquí. Gilberto Rusián. ¿Qué Gilberto Rusián estuvo aquí? ¿Qué tiene él que hacer contigo? Nada, nada, amor. Mira, no vale la pena ni siquiera comentar. No, 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 no. Ahora no te me vas a quedar callado. ¿A qué vino ese hombre? A hablarte de mí, ¿verdad? Bueno, sí, en cierto modo. Pero, te digo, solamente quiso que yo supiera lo que él tanto te ama y que estás seguro de que tú volverías con él. Pero, ¿en qué se ha creído el tipo ese, chico? No, esto no se queda así. Esta tarde, cuando vaya el cumpleaños de su hijo, yo voy a hablar con él. No, no, pero espérate, no vale la pena. No tiene importancia. Lo que te he dicho es un simple comentario. No fue ningún chisme para que tú vayas y le reclames, ¿no? No, Leonardo, tú no me conoces. Mi vida es mi vida. ¿Qué se ha creído el cretino ese? Esto es el colmo, chico. ¿Hasta cuándo voy yo a estar aguantando a Gilberto Rusián, que dirija mi vida? No, se acabó. Yo voy a hablar con él. Francia. Francia, ¿no te puedes amargar el día porque Gilberto vino a hablar conmigo? Ay, he pensado que me lo voy a aguantar ahora en el cumpleaños de Gilbertico. Y supongo que este es el regalo, ¿no? Sí, abre el paquete. Quiero que lo veas. Ay, qué hermosura. Espérate un momento. Yo conozco estas gaviotas. Claro, si yo veía, papá. Yo sé dónde compraste esta preciosura. Nada más hay una sola persona en la ciudad que puede hacer algo como esto. No me vas a decir que lo conoces. Yo no creo. Se trata de un señor muy humilde en un barrio llamado El Guayabo. ¿El Guayabo? Ajá. ¿Y qué hacías tú por allá? ¿Cómo fuiste para ese sitio? Yo no te conté. Bueno, Mariana, mi amiga, la colega, tenía que cubrir un reportaje sobre un campeonato deportivo. Y yo la acompañé. Ah, la acompañaste. ¿Y cómo fue lo de la gaviota? Bueno, que te cuento. Íbamos caminando por una de esas calles y vi la carpintería que decía Los José. Se hacen juguetes de madera. Y entramos. Mariana los conoce. Pues el dueño de esa carpintería es mi papá. No puede ser. Sí. Así que ese señor... Sí. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¡Es tonto! No. Ah, no. Tú ahora me llevas para tu casa. Pero si tú has ido a mi apartamento. No, no, no. Yo no estoy hablando de esa casa. La otra casa. La casa de tu papá. Ah, ahora quiero conocer a toda tu familia. Sí, sí. Uy, yo cualquier día de esto te llevo. No, no. No, no. Eso de cualquier día no. Me tienes que llevar a conocer a los Duarte. A toda tu familia. Sí, sí, sí. ¿Cómo se le hace, no? Muchas veces lo que empieza tiene que terminar. Sí, como ni es. Bueno, de verdad que ustedes son cortados por la misma tijera. Yo me voy. Hasta luego, mami. Hasta luego, mami. Chao. Bueno, yo también me voy. Chao, Leo. Porque yo no quiero que me caiga Aguacero tan temprano. Bendición, bien. Chao, Leonardo. Chao, hermanito. Oh, juegue, caramba. No le gusta que le digan nada, pues. Bueno, vieja, este... Yo también me voy yendo. Ajá, amigo. Eh, bueno, yo sé que no es el momento más oportuno para pedirte o no, pero... Mira, vida, yo quisiera que... Bueno, que conocieras a Abril, que Abril viniera por aquí. Bueno, este... Tú le puedes preparar una comida esa que tú sabes, ¿eh? Y entonces yo la traigo para presentarte. Y yo creo que cuando la conozca, vas a simpatizar mucho. Se me va a llevar bien, ¿eh? Yo no lo dudo, Leonardo, pero tú me conoces bien. Pero en estos momentos siento no poder complacerte. Antes que nada, este respeto y el amor que yo siento por mi aicada. Y Margarita vivía aquí. Y mientras Margarita siente lo que siente por ti, aquí no me entra nadie. Yo no voy a causarle ningún dolor a quien es como mi hija. Y usted sabe cómo soy yo con todos ustedes. Así que dígaselo a ella, con todo respeto. Pero por ahora, no me pisa esta casa. Eh, pero, pero espérese, vieja, mamá. Leonardo, ya dije la última palabra. Ahora son mejores. Ay, doctora, la señorita Abril hace rato que lo está esperando. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Vamos a hablar allá de ella? Sí, sí, espérese. ¿Alguna llamada? No, no, ninguna, doctor. Sí, gracias. Amor, ¿qué tienes? Uy, está como tristona. ¿Qué te pasa? Estoy desesperada. Esta mañana se presentó a mi casa la viuda de Escalante. Y me dijo de todo. Hasta me amenazó con demandarme penalmente. Ah, mi amor. ¿Pero qué tiene usted su abogado particular? En serio, amor. ¿Tú sabías que algo así podía pasar? Ya. Yo estoy seguro que eso va a llegar a mayores, ¿sí? Que lo de esa señora es solamente una reacción emotiva. Y eso se le va a pasar. Pero me afecta, Leonardo. Porque me hizo sentir como una traidora, como una villana de películas, chico. Y lo peor es que toda mi familia también se puso en contra mía. Bueno, bueno. Pero cálmate, sí, tranquilízate. Hasta mi papá, que nunca me había tratado así, me hizo sentir como una cucaracha. Me dijo que jamás me perdonaría lo que había hecho, chico. Ay, Leonardo, yo me siento tan mal. No tengo a nadie, mi amor. No tengo a nadie sin quien apoyarme. No tengo a nadie sin ti. Yo no he podido hablar tan mal de mí. Bueno, ya, sí. Ocho, no te pongas así, mi vida, ¿no? Cuando uno ejerce, tiene que enfrentar todo lo bueno y lo malo. Bueno, hay que endurecerse. Y bueno, recibir los reproches y las quejas. Y los ataques. Sobre todo los ataques. Asumirlos con paciencia y con la certeza de que algún día la gente termina por darnos la razón. Sí, chico, todo eso suena precioso. Pero es mi familia la que me cayó encima. Es mi familia la que ahora se presenta y me dice y me detesta. Y me considera deseada, ingrata, malagradecida. Mi familia. Bueno, mientras sea la familia, no importa. Porque, mira, los pleitos de familia siempre duran poquito. Y sobre todo no generan rincones. Si hubieras visto la mirada de mi papá. Si hubieras oído a mi mamá. Estaba destrozada. He destrozada, destrozada. Bien, bien, ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar el cafetín. Nos tomamos dos cafecitos. Tú te tranquilizas. Y bueno, entonces me cuentas con detalle del asunto ese de la demanda. Esa que quiere introducir la vida escalante, ¿sí? Está bien. Espérate, espérate. Dígame, bellita. Tosta. Sí, sí. Pásenlo que es urgente, ¿sí? Hola, tranquilo, mi amor. Yo bajo un momentico y traigo el... No, no, mi cielo. Pero espérate, espérate. No te preocupes, ya yo bajo y... Ay, mi amor, que esto es para el dulce. Sí, viejo querido. A ver, en diciembre. No me digas. Pase, pase, siéntese, siéntese. Mira, mijo. Este... Te voy a decir una cosa. Yo no creí que esto tuyo fuera así tan... tan fino, tan caro. Mira, te tengo que confesar que aquí me... me siento así como... como cucaracha en baile de gallina. Ajá. Bueno, eso se le va a pasar. Porque yo quiero que sepas que todo esto... yo se lo debo a usted y a mi vieja. Porque sin usted no lo hubiera logrado. No, y con nosotros tampoco, mija. Esto es tan caro que con lo que cuesta esto... yo puedo montar un galpón y poner a diez muchachos a serruchar para mí. ¿No? Pero bueno, me contenta mucho verlo así... en este escritorio, en esta oficina. O sea que eso lo soñé yo muchas veces, mija. Y ahora que te veo así aquí, pues... muchacho, cara. Bueno, y no se vea a sentar, pues. Siéntese, pues. Siéntese. Aquí puedo hacer como... Eso es. Y bueno, ¿y esa sorpresa? Bueno, mijo, que quería ver cómo era esto y... ¿Y qué? Epa, 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 mío, yo te lo conozco. Algo, algo más te trae por aquí, ¿qué pasa? No, 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 Catirio, una tontería. Es que te quería preguntar una cosa de ley. Y como tú eres abogado, pues... tienes que saber, ¿no? A ver... ¿Cuál es su problema, dígame? Dime una cosa, mijo. ¿Es verdad que un crimen se queda sin pena... después que han pasado muchos años? Sí, sí. Bueno, a los 30 años prescribe cualquier crimen. Pero dime, ¿a quién mataste? ¿A quién mataste tú hace tanto tiempo? Ahí donde me imagino. Ballinas, vacas, ayeros, todo eso, ¿verdad? Ah, pero con eso no se preocupe. Por hacer eso, las penas son cortitas. No, 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 mijo. Es que estaba leyendo unos periódicos viejos y... ¿Qué pasó? Bueno, una cosa ahí que... Doctor. Sí. Perdone que lo molesté otra vez, pero la señorita Abril está ahí esperándome. La haga pasar. Claro, claro. Háganme la pasar. Claro, señorita. Papá, vas a conocer a Abril. Bueno, tú la viste ya, yo estuve en la carpintería. Ajá, sí. Hola. Ah, ¿cómo está usted? Encantado de verla otra vez. ¿Cómo está usted, señorita? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, como ya se conocen de vista, no me queda otra cosa que presentarlo formalmente. Don José Leodoro Duarte. Mi papá. Ella es abril de Santaella, mi amor. Ella es hija de Nicolás Santaella. Ella es hija de Nicolás Santaella. Ah. 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 ¡Vamos! ¡El señorita es muy grave! ¡Yo quiero verlo! ¡Yo quiero ver a mi hijo! ¡Mira, Firmela, por favor! ¿Quién es el médico? ¿Quién puede informar algo a la familia, por favor? Señorita, por favor, ¿queremos hablar con el doctor? El señor está muy delicado, por favor, tiene mucha sangre. ¿Es verdad que le metieron unos tiros? ¿Usted sabe quién disparó? ¿Los agarraron? Bueno, yo voy a avisarle al padre si vos. Pero, señorita, nosotros necesitamos hablar con el médico, por favor. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Ay, Dios mío, que todo salió bien. No, a mí me hubiera dado algo. Tranquila, mamá. Ya pasó todo. Menos mal que eso no te agarró el hombro, ¿no? ¿Te parece poco? De bromita lo estoy contando. A mí no me gusta nada lo que te pasó. Alguien tiene que pagar por eso. ¿Cómo te sientes, Leonardo? A mí, pues, la señorita también vino. Sí. Sí. Señores, por favor, me disculpan, pero tienen que desalojar la habitación. El paciente necesita reposo. Sí, señorita. Un momento. Ya no vamos. Mi amor, qué alegría que te encuentres bien. Gracias. Gracias, amor, por haber venido. Pero quiero agradecerte algo. Tú dirás. No vengas más por aquí. Por tu bien deseo que te vayas. ¿Cómo es que te olvides, hermano? ¿Qué cosas estás diciendo, Leonardo? No te entiendo. No quiero repetirlo. Compréndeme. Es por ellos. ¿Por qué, Leonardo? No me busques hasta que yo te llame. No me busques, Abrio. ¿Entendido? Yo quisiera, pues, que usted me dijera la verdad. Mira, en la casa, amigo, la mentira nunca ha funcionado. Fíjese a su hermano. Cuando el accidente aquel de la moto, él dijo cómo fue todo. Que andaba bloqueando y... Bueno, yo me encabrité porque... Casi no le di una pescosa, pues. Porque... Es una cosa irresponsable. Pero... Entendí, mijo. Que eso son cosas que uno hace cuando está joven y... Bueno... El asunto es que yo quiero que usted me diga, mijo, por qué le hicieron esto. Pero que me lo diga de verdad. No sé... No sé nada, papá. Es la verdad. Mire, mijo. Yo quiero que usted me diga de una vez por todas... En qué está metido usted. Porque le voy a ser sincero. A mí me parece que usted anda en algo muy raro, ¿sabes? Y que por eso nos mandaron a matar. Así que eche para afuera, pues. Eche para afuera como un hombre, como un Duarte. Vamos, eche la verdad. ¡Vamos, hombre! Adelante. Muchacho, por Dios, qué broma. En lo que me avisó él, yo enseguida vine. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo te sientes? Bueno. No fue nada, gracias a Dios. Deodoro, ¿qué tal? ¿Dónde todavía tienes la cara de susto? Cambia esa cara, que Leonardo está vivo. Gracias al señor, no pasó nada. Bueno, padre Chidoro, ya es hora de irnos. No es bueno darle tanta conversación al enfermo. Después de todo le hace falta descanso. Sí, tienes razón, hijo. Lo que pasa es que a mí me encanta conversar y no me pico en la hora. Mañana venga a verte. Gracias. A lo mejor mañana ya está en la casa, afortunadamente. Sí, hombre. Yo sé que el bicho malo no se muere. Mi hijo no es ningún bicho malo. No lo diga ni en broma, porque a mí no me gusta. Está bien, no, padre. Ni una bromita le perdona a uno. Y mucho menos si se trata de... Oye, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? No es nada, vieja, no es nada, no es nada. Sí, que te lo dije, que te lo dije, que dejara la broma. Bueno, vámonos, pues, vámonos, vámonos. Sí, bueno, pues, cansa. Hasta mañana. Buenas malas. Hasta mañana, padre. Gracias. ¿Alcanza, ya? Gracias. Gracias. Bueno, pues. Hasta mañana, padre. Muchas gracias por haber venido. No, hombre, de nada. Gracias, muy agradecido. Bueno. ¿Tú me quedas, mi amor? Sí, yo sí, yo me voy a quedar cuidando a mí. No, vieja, no, no. No, váyanse. Pero, mi hijo. Yo me siento bien, usted cansa su camita. No, mi hijo. ¿Por qué se va a quedar aquí? Aquí no hay comodidad. Vaya, vaya. A la camita, a la camita. Vaya. Ya te bendiga, mi hijo. Amén, amén. Que el canse viene temprano, ¿no? Ya, bien. Bueno, bien, está bien. Por favor, por favor. Como siempre. Ven. Descántame. Gracias. Dentro de todo. Don Nicolás, yo no entiendo lo que usted dice. Sencillamente que dejes a mi hija. Déjala que siga su camino, sin problemas, sin estar con la preocupación de que si anda contigo puede sucederle lo mismo. ¿Sucederle lo mismo? Pues, sigo sin entenderle. ¿Cómo es eso de que le puede suceder lo mismo? O sea, usted está creyendo que... Así es. Sí. ¿Quién me dice que por atentar de nuevo contra ti no maten a mi hija? ¿Eh? ¿Quién me garantiza la vida de mi hija de ahora en adelante? Andar contigo es un peligro. Déjala. Bújate otra muchacha. Soluciona tus problemas. Mire, don Nicolás, usted me va a perdonar, pero yo creo que está equivocado. Si por algún motivo Abril y yo terminamos, que lo veo muy difícil, si por algún motivo lo hacemos, va a ser por nuestra propia determinación y no porque usted u otra persona quiera involucrarse en nuestro asunto si así lo decida. Es así de fácil. Don Nicolás, usted podrá ser su padre, pero le voy a agradecer que no nos prohíba, que no se meta en nuestras relaciones. Todo lo que se refiere a mi familia es mi problema. Simplemente te lo advierto. Y piénsalo. No soy hombre de hablar en el aire. Si a mi hija a Abril le ocurre algo, tenga en cuenta, doctor Duarte, que usted, solamente usted, corre con la responsabilidad. ¿Qué le pasó a la señora? ¿Qué le pasó a la señora? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, mi hijo, no, vaya a ser palencia, mi amor, que usted esté enfermo. No, mi hija, no. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, señora? Señora, ¿quién quiere hacerle daño? Dígame, anda. Dígame, dígame, ¿qué tiene? Háblame. Princesa. Princesa. ¿Qué le pasa? En casa, ella se le quita. Ella nunca se ha puesto así. Ay, pobrecita, yo no la veo muy mal. Ay, ¿por qué no le ponen esta inyección, Margarita? No, no, eso no es cuestión de inyección, mamá. Es que en ese estado no se le puede poner nada a Madrina, entienda. Margarita tiene razón. Así no se le puede poner inyección. Pero es que no dice nada, ni pestañea, ni nada. Mire, yo me la llevo, ¿eh? Yo me la llevo para casa. No, 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 imposible. Así no la puede encerrar en ninguna parte. Yo creo que hay que llevarla a casa de un especialista, ¿verdad? Sí, sí. Ella necesita un médico, y pronto. Bueno, vamos a llevarla al hospital, Margarita. Pero tú, hijo. Sí, sí, yo. No se preocupen por mí, yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, mire, yo no quiero que se la lleven, por favor, a ninguna parte. Déjela, yo la llevo para la casa. Mire, ya le dije que no. Y apártese, y si quiere, venga con nosotros. Por favor. Ella puede. Jepecito, yo le voy a pasar contacto. Sí, 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 miro, anda, anda, acompaña, ¿no? Ya, no, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Tranquilícese, miren, toda van a examinar. No se preocupe. Mire, dentro de poco viene el médico y nos dice que tiene la soñadora. Usted va a verlo. Mire, si yo la conozco mejor que nadie. Yo sé lo que le pasó hoy, yo sé cómo tratarla para que ella se calme, para que se le pase todo. Mire, señora Leonardo, tiene razón. La señora necesita atención, atención médica. No, porque me tuve que... ¿Y por qué no me quedé en mi rancho? Todo puede hacerle caso así. Mire, señora Hortensia, entiéndame, yo quiero el bien para la soñadora y para usted mismo. Deje que salga el médico y nos diga que tiene. Yo se lo aseguro. Después la vamos a llevar al mejor especialista, a la mejor clínica. Pronto se va a poner bien. Entiéndalo. Ella merece recuperarse de esa locura. Es un ser humano, entiéndalo. Mire, yo conozco muy buenos psiquiatras. No se preocupe. Mire, Hortensia, usted verá cómo ella se cura. Es que todo eso que ustedes dicen es costosísimo, yo lo sé. Y nosotras somos pobres, no podemos, ¿no? Pero por eso no se preocupe. Yo me puedo encargar de todo. Es más, lo voy a hacer por su hermano Jacinto. Yo tengo mucho que agradecerle a él. Lo haré por Jacinto y por ustedes. Bueno, ahí va el médico. Yo voy a hablar con él. Ya vengo. Ay, cálmate, señora. Ya sabremos qué hacer. Tenga tranquilidad. Mire, usted puede creer si yo le digo algo. Claro. Pero, ¿por qué se pone así tan nerviosa? Respóndame, entonces. Quiero que me diga qué hacía ese señor Santaella en casa de su madrina. Pues, bueno, creo que fue a visitar a Leonardo. Es que ese es el suegro de Leonardo, el padre de Abril. Y bueno, como pronto se casará, él y Leo. No lo permita, Margarita. No lo permita. Leonardo no puede casarse con esa mujer. Evítenlo. Créame. Yo lo digo por el bien de él y de su familia. No lo permita. Lo mejor tratamiento es el amor. Sí. Darle amor, mucho amor. Que se sienta amada por la familia. Ay, mi amor, llegaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la señora? Mire, madrina, vamos a la cocina que yo le cuento. ¿Y qué pasó? Le preparamos un cafecito a él para que él descanse. Sí, mi amor. Ay, es verdad, mi amor. Vaya, acuéstese, ande. Sí, sí. Este, ¿dónde está el viejo, mamón? Yo quisiera hablar con él un ratito. Ay, creo que él ande por allá abajo, mi amor, en la carpintería. ¿Qué pasó? Bueno, pero yo entré de Omar nada más. ¿Será que habrán salido? Ah, no sé, mi hijo. Bueno, yo voy a bajar un momentico y después voy a acudir. Vaya, pues. Vaya, pues. Pero se acuesta, mi amor. ¿Qué fue, Margarita? ¿Qué fue lo que pasó, mi amor? Ah, gracias a Dios que llegó, maestro. Mire, yo voy a salir a comerme alguito, ¿oyó? Ay, Dios mío. ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Cómo ahora, después que eche palante a Leonardo, me le van a poner tropiezo y líos tan grandes? ¿Cómo es que ahora mi hijo se enamoró de esa señorita? ¿Por qué habiendo tantas mujeres? Una santa ella. Y ese hombre, aquí en la casa. El asesino. El asesino de su papá. Que no me le pase nada, Leo. Tengo que hacer algo para que se aleje de esa muchacha. ¿Qué le pasa, viejo? ¿Qué habiendo? ¿Qué habiendo yo? ¿Quién le dijo eso, viejo? Vamos, papá. Dígame, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué estás llorando, viejo? ¿Se siente mal? No, mi hijo, qué va, no. Lo que pasa es que estaba cepillando uno de esos caballitos y... Se le metió una tía en el ojo, ¿verdad? Mijo, usted cree que yo me voy a comer ese cuento. Ese cuento va a muchachos, papá. Ya crecimos, ¿verdad? Ya crecimos, ya sus hijos crecieron todos. Vamos, dígame, ¿qué le pasa? Yo lo conozco bien, usted. Y yo sepa que un hombre como usted llore. Pero está bien. Sí, estaba llorando y... ¿Qué acaso yo no puedo llorar, pues? El hecho de que sea hombre y viejo no significa que no pueda llorar. No, pero sí, sí. Yo no le estoy diciendo eso, viejo. Y... Y después usted lo está bien, va a ser como se quiere pintar. A ver, pues. Ande, écheme el cuento. Bueno, mi hijo. ¿Cómo usted quiere que yo no me eche llorar como un muchachito? ¿Ah? ¿A usted le parece fácil lo que estamos pasando? Así, de... De la noche a la mañana vienen unos matones y... Y le meten unos tiros a usted. ¿Ah? Y menos mal que fallaron, mi hijo, porque... Imagínese cómo estaríamos... Si hubiera pasado algo peor. Ay, viejo, viejo. Pero no... No me hagas decir que es por mí, mi hijo. Sí, mi hijo, por usted. ¿Usted qué se cree? Que a cuenta de que usted me lo dio, Jacinto... Yo no lo siento como mío. Pues sí. Así es como lo siento yo. Que... Bastante tuvimos que jorobarnos Celsa y yo... Para que usted... Creciera y se convirtiera en un hombre honrado y decente. ¿Qué pasa? Ahora vienen a pegar unos tiros... Y yo no lo sé ni por qué. ¿Qué pasa? Bueno. Si eso se repite, mi hijo. Y usted me lo puede malograr de por vida... Para no decir otra cosa aquí. Pero, papá... Si fue una simple confusión... ¿Cómo va a creer usted que... Que a su hijo le quieran hacer daño? Bien. ¿Y si se repite, mi hijo? Dime. Si eso se repite, ¿cómo lo va a justificar? Ah... Pero bien, hombre... Pero, viejo, ¿qué pasa? ¿Usted va a desconfiar ahora de mí? No, mi hijo. Pero mire, se lo repito una y mil veces. No me gusta lo que está pasando. Yo a usted lo quiero... Pieri lejos de todo lo que sea peligroso. Ya Celsa me dijo. Y... Te contó ese cuento de la... Bendita compañía esa en la que está trabajando. No sé, mi hijo, no... Bueno, verá usted... Es una compañía como cualquier otra, ¿eh? Mire, yo sé que tiene... Bueno, que tiene el derecho a preocuparse, ¿no? Pero, conchela, no así, viejo. Yo no lo tomé todo a pecho. Ay, viejo. Mire, déjeme vivir, déjeme trabajar. Usted al final... Va a ver que eso es parte de mi oficio. Y que eso es útil y necesario. Sobre todo, necesario, viejo. Viene pasando hambre, hermano. No, en verdad fui yo el que no quería comer. ¿Ah, sí? Pero tienes que alimentarte, Leonardo, porque dime una cosa. ¿Cómo vas a responder con ese mujerón? Ay, hablando de todo, me dijo que te casas pronto. ¿Yo? ¿Quién te digo a ti eso? Ay, yo lo sé. Por ahí me dijeron que vino el papá de la novia... a pedir tu mano. No, hombre, chico, no, hombre, ¿qué va? Bueno, que ahora no me parto. Pero, bueno, hay que darle tiempo al tiempo. No, pero tú estabas loquito, fue a casarte. No, hombre, no. Oye, oye, espérate, espérate. Oye, me está picando la espalda. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pica? Me pica la espalda, arrácame ahí arriba, arriba. Aquí, ahí, un poquito más arriba. Más de acá, para acá. ¿Aquí? Ya está, ya está. Pues, sí. Oye, que estoy harto. Está en este reposo, en esta cama. Pero así me dijo la vieja. Que me ha venido el suegro. Y que... Tiene cara de tener bastante plata. Oye, pero tú eres un sortario, Leonardo. Te sacó la lotería con esa novia. No, 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 no. No creo, señor. Eso es lo que menos me importa. ¿Sabes? Si me gusta, en este momento yo tengo problemas. Muchos problemas. No, Leonardo, más que los míos. Me puse inventada porque está detrás de Mariana. Terminé con Mariclo. Y ahora estoy sin chivo y sin mecate. Es por la cuestión esta de los disparos, ¿no? El día, entonces, no quiere que la vea más. Ah, pero tú no le haces caso a eso, ¿no? No, 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 no. No, claro que no. Sabe, hermano, a mí me gustaría, en este momento, estar con ella, si... en una playa, los dos solitos, así. Con una fogata. Oye, no quiere nada, mi hermanito, ¿no? Yo te metí con el sándwich, pues. Yo me voy a casar. Y voy a terminar casándome con Horizonte a ella. Sí, mi amor, ¿qué es? Yo estoy bien, pero todavía te toco siempre. El hijo es mío, mío, pero es mi hermanito. Ay, mi amor. Mira, yo no sé por qué tú te bajas. Nadie en ti ha corrido, mío, y tú necesitas reposo. Es que ya está bueno, vieja. Yo no puse ni toda la vida ahí, acostada en esa cama. Ajá. Lo que trabajas, de los asuntos, y cosas. Bueno, voy a arreglarte tu ropita, mi amor. ¿Sabes qué? Hablé con quien me dijiste. ¿Ah, sí? Hablé con el psiquiatra. Ah, qué bueno. ¿Y qué te dijo? Bueno, que llevará a la señora Lila al consultorio. Según lo que yo le dije, él dice que necesita un tratamiento urgente. Ajá. Se ve tan necesitada de cariño y de amor. ¿Y qué más que usted pagase? Yo no me pongo bravo. Está bien, está bien. Pero yo no la voy a quedar tanto. Con mi negrita linda. No, no, no. A mi hija, cuidado con el brazo, mi amor. Cuidado. Agárame el maletín, mi amor. Ok. Te llevó hasta el apartamento, ¿sí? Ay, mi amor, ¿quién te va a cuidar por allá, mío? ¿Quién te va a hacer esos guarapitos así como se lo hace tu mamá? Ah, ¿quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Abre? Solamente abriendo. Ajá, no. ¿Cómo se va a hablar con la psiquiatra? ¿Qué tal, mi amor? Dile que yo mismo la voy a llevar. Sí, mi hija. La señora Lila se pondrá muy contenta, Leonardo. Ay, mi amor, esta señora merece que se cure. Mira, mi amor, ¿quieres tomarte antes de irte? Ah, yo tengo por ahí un fresquito de... No, mami, no, no, no. Es que se me hace tarde, ¿eh? Ay, mi amor. ¿Y saben quién regresó? Cuidado, pero... ¿Qué pasó? Cuidado con la mano, con la mano, don Ellodoro. Que se va a desangrar todo. Tú, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué daño? No, hombre, qué daño ni qué guarandinga, chicos. Es para un par de tonto, de necio, que se pasa peleando en la carpintería y después uno tiene que pagar el pato. Ay, por favor, mi amor, bócame mercurocromo y... Sí, mi amor, vete, viejo, déjame revistarte. Mira eso. Mira, maldita. Es el piazo del oro. Ahora va a tener que limpiar el oro. ¿Y de qué oro estás hablando tú, muchachos? Ah, pues... No puede ser. ¿Van a buscar la curita o quieren que ve de sangre aquí mismo? Ya voy, papá, yo voy por la curita. ¿Por qué le borré el café, doñita? Eso es para la sangre. Ay, que borré el café, muchachos. ¿Por qué no vas al hospital y te ponen la antitetánica? No, mi hijo, que antitetánica. Eso es por un rajuñito nada más. Bueno, si usted lo dice. Bueno, yo me voy a ir, viejo. Cúrele eso y que, bueno, y que quede... Pero, mi hijo... No voy al apartamento. Cualquier cosa me avisa. Yo creía que usted se iba a quedar más tiempo aquí. No puedo, viejo, no puedo. Ya yo me siento bien. Cuídese esa herida. Y dígale a estos muchachos que trabajen por usted. ¿Para qué, mijo? ¿Para que acaben con la carpintería? ¿Tú estás loco? Ay, mi amor. Hasta luego, papi. Bendición. Dios lo bendiga, mi hijo. Cuídese bien. Peppa, cuídate, mi hijo. Peppa, cuídate, mi hijo. Ustedes que tienen que cuidarse, mi hijo. Yo no quiero que me dejan de nuevo con malas noticias. Peppa, ponete un poquito de listo. Y sepa que su secreto está bien contado. Cuide. Que Dios me lo bendiga. Y la Virgen de la... Te voy a confesar. Tenía noches sin dormir. Apretaba la almohada y me decían. Aquí está mi Leonardo. Aquí está mi Leonardo. Es tonto, ¿verdad? ¿Y por qué va a ser tonto? Siento una inmensa necesidad de ti. Yo también la siento. Cuando estamos así, como ahora, te siento como una marea. ¿Como una marea? Sí. Como una marea. Eres como una marea cuando siento tu cuerpo así y estirarse. Y latir junto al mío. ¿Qué cosas dices? Sí. Eres como el agua de la resaca. Te volviste loco. Sí, pero loco. Pero loco por ti. Eres el agua que va avanzando así sobre mis playas. Sí. El agua de noches siniestras, bajo los muelles. Eres mi agua. Sí. Eres mi agua. Sí, tengo sed. Y más, 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 más. He desmisurado lo que siento por ti. Y no tiene límite. Mírame, Leona Rodríguez. Mírame bien a la cara. Y escúchame lo que voy a decirte. ¿Estás escuchando? Sí. Te escucho. Quiero vivir contigo. Esta locura quiero vivirla contigo. Hoy mismo voy a mi casa y me traigo todo. Y me vengo a vivir para acá. Voy a vivir contigo. Y nada, nadie podré evitar. Ya verás. Es mi mayor deseo, pero... ¿Cuál pero, Leonardo? Es que puede existir algún pero. Entre nosotros dos no hay nada que se interpunca. Por lo que dijo papá. ¿Qué importa? Somos un par de adultos. Por eso mismo. Por eso mismo, por ser un par de adultos, tenemos que pensarlo. No te reconozco. De repente, ese hombre apasionado que veo en ti, se revierte y se vuelve frío, calculador. Te juro que tú a veces me desquieses. Te vuelves tan extra. Abril, yo quiero hacerlo bien. Porque yo te quiero bien. Vamos a formalizar nuestra unión. Déjame que me gane tu familia, que sepan que yo te merezco, que me conozcan. Pero que te conozca yo es suficiente. ¿Qué acabas de decir? Que soy un extraño. Que muchas veces, soy un extraño para ti. Está bien. Puede serlo. Algunas veces lo eres. Pero nos vamos conociendo con el tiempo. Leonardo. Es que siguen los secretos. Es que siguen, no tus mentiras, sino tus silencios. ¿Por qué no de una buena vez me dices quién es Leonardo Duarte? Sí. Te lo voy a decir. Leonardo Duarte es el hombre que te ama. El que quiere para ti la mayor felicidad sobre la tierra. Leonardo Duarte quiere matrimonio a Abril Santaella. Nada más. A ver, ¿quieres otra prueba de amor? Consíguela. No, 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 no Gracias por ver el video.